Muy buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas al Soy Sevilla del 13 de octubre de 2023. Soy Alberto Romera y en esta ocasión tengo el placer de presentar este programa que une como cada viernes los mejores momentos de la semana del Soy Sevilla. Ha sido una semana particular, especial, con muchísimos momentos especiales en plató y también con reportajes fuera de esta casa de 101TV Sevilla. Por aquí han pasado desde políticos como Antonio Muñoz, grupos musicales como tu otra bonita o la cantante Zaira y también ha habido momentos dedicados a algo que van a vivir en esta casa, la romería de la Virgen de Balme, porque estuvo aquí Hugo Santos también, su hermano mayor. Ha habido muchos momentos, incluso momentos para conmemorar el Día de la Salud Mental, hablar de ciberseguridad. En fin, ha sido una semana repleta, repleta de historias y anécdotas que como siempre, siempre grabamos aquí y quedan siempre en nuestros recuerdos. Así que sin hacerles esperar mucho más, aquí les dejo con lo mejor de la semana, con lo mejor de Soy Sevilla. Vamos a hablar, yo quiero un poquito de música, porque además para recibirla a él yo creo que si me invitara a su casa o yo le invitaría a la mía... Esto podría sonar, por ejemplo, ¿no? Sin lugar a dudas, es un clásico en mi casa cuando tengo tiempo para escuchar música. Los Smith es mi grupo fetiche, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues bien. Está bien así, don Antonio Muñoz, ¿qué tal? Muy bien. De tu teo, con tu permiso. ¿Todo bien? Pues muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar contigo y que nos puedan ver muchísimos sevillanos y sevillanas. Y bueno, es un placer, como siempre, hablar sobre Sevilla, que supongo que es de lo que vamos a hablar. Te imaginas, ¿no? Vamos a hablar de Ávila. No te lo había dicho. Sobre Sevilla, claro que sí. Porque, bueno, si nos ponemos un poquito en tu cargo de portavoz del Partido Socialista, en el Ayuntamiento de Sevilla, ¿cómo has visto estos primeros días del alcalde y de su equipo? Pregunta amplia, ¿eh? Bueno, pues sinceramente casi cuatro meses ya de gobierno del señor Sanz y podríamos pensar que es poco tiempo para hacer un análisis objetivo sobre el gobierno municipal. Pero también nos es menos cierto que los primeros meses donde uno da indicio por declaraciones, por los primeros pasos que se dan en algunas políticas que indican cuál va a ser el termómetro o el devenir de la política municipal del Partido Popular en la ciudad de Sevilla. Y yo tengo que sacar la conclusión en estos cuatro meses que hemos tardado muy poco tiempo en darnos cuenta que el señor Sanz no tiene un modelo para Sevilla que no sabe lo que quiere hacer en nuestra ciudad. Digamos que estos cuatro meses están llenos de improvisaciones continuas, de rectificaciones, de algunas políticas muy preocupantes, como es el caso de la debacle, del deterioro, de la agenda cultural que se está produciendo en la ciudad, donde digamos que hay eventos que estaban muy consolidados y que están cuestionados en este momento, como puede ser el Festival de Cine, la Feria del Libro, el Premio de Novela de Almudena Grande, por citar algunos ejemplos, que son preocupantes porque son eventos, repito, que los sevillanos en la mayoría de las ocasiones estaban acostumbrados a una celebración normal y que lo que podían esperar de un gobierno es que se potenciara, que crecieran, por así decirlo, pero nunca devaluarlos y torpedearlos, sencillamente porque provienen en algunos casos de eventos de la etapa anterior. Y si eso ocurre en cultura también me preocupa algunos mensajes que podemos estar lanzando al mercado de las inversiones privadas en Sevilla, donde había que recordar que teníamos una coyuntura de inversión pública y privada sin precedente, que tendríamos que remontarnos al 92 para encontrar una coyuntura igual y ahora encontramos declaraciones preocupantes, como la de la semana pasada en torno a la Agencia Espacial Española, que fue uno de los logros del anterior mandato y que trabajamos no de manera aislada en el ayuntamiento, sino con las universidades, con los empresarios, con los sindicatos, que competimos con más de 30 ciudades y al final Sevilla consiguió la Agencia Espacial y la verdad que a mí me da pena, me entristece leer como el señor Sanz hablaba de la Agencia Espacial como de un chiringuito socialista. Creo que es una manera de descalificar que no es estar a la altura de las circunstancias. O por ponerle otro ejemplo y termino también, la pasarela peatonal entre San Telmo y Altadi, una pasarela que iba a permitir andar prácticamente desde la Gaviria hasta los Remedios sin cruzarte con un coche y que arrancamos la financiación al promotor que va a gestionar todo Altadi y que sencillamente el señor Sanz en un pleno dijo que no le gustaba la pasarela y que por tanto qué mensaje pueden sacar los inversores, los promotores cuando se encuentran que el alcalde de una ciudad en una inversión que pretenden hacer en Sevilla dice que no le gusta y que por tanto la descalifica. Son algunos indicios que pongo encima de la mesa que a mí me preocupan pero que ya hacen entrever que el señor Sanz no tiene modelo para la ciudad de Sevilla, que improvisa continuamente y que desde luego creo que vamos a tener un mandato bastante reduccionista en cuanto a la visión y a las exigencias que hay ahora mismo para que Sevilla sea una ciudad competitiva, de vanguardia y que pise fuerte en el contexto europeo y español. El Festival de Cine Europeo también es otro de los asuntos que hemos sido, se realizará finalmente pero decías que estaba tocado a su juicio. ¿Por qué ese tan poco cariño, por qué ese tan poco interés en poder desarrollar el Festival de Cine? Porque aquí teníamos por parte del nuevo director una programación, los presupuestos aprobados por parte del ayuntamiento y solamente con haber dejado hacer, haber dejado desarrollar el Festival de Cine se hubiera desarrollado con absoluta normalidad. A mí me gustaría recordar que son más de 75.000 sevillanos y sevillanas a los que todos los años en las últimas ediciones pasan por las salas de Nervión Plaza, por el López de Vega o por el Teatro Alameda a disfrutar de buen cine. ¿Por qué ese cuestionamiento? ¿Por qué esa falta de interés del señor Sanz en el Festival de Cine? Yo estoy seguro que el señor Sanz no ha pisado nunca el Festival de Cine y que no le gusta, no le gusta ese cine de pensamiento crítico, esas películas poco ortodoxas que luego son difíciles de ver en las salas comerciales y que sin embargo, pues yo creo que a la vista de las declaraciones, pues no le gusta al señor Sanz, no le gusta que Sevilla tenga un Festival de Cine con esa orientación. Pero flaco favor a la ciudad, que hemos visto cómo se ha deteriorado nuestra marca vinculada a la industria cinematográfica que se había consolidado en los últimos años y flaco favor también a los amantes del cine de la ciudad de Sevilla. Pensamiento crítico que también es una de las batallas, ¿no? Según hoy mismo han publicado, ¿no? Lo del tema de la Comisión de Fiscalización y también el tema de Almudena Grandes, ¿no? Del premio, ¿no? Decía que no tienen ese pensamiento o van en contra un poco del pensamiento crítico, ¿no? Por eso tienen esa, entre comillas, obsesión por eliminar ciertos asuntos culturales. A ver, cada vez que llega la fecha para que se desarrolle un acontecimiento en la ciudad, porque hay que recordar que la agenda cultural, pues está encajada de enero a diciembre, de acuerdo con los promotores culturales, pues la verdad que nos echamos a temblar cada vez que llega un mes o una quincena donde toca celebrar alguno de los eventos ya consolidados en la ciudad. El premio de novela Almudena Grandes, celebramos la primera edición el año pasado, de acuerdo con Luis García Montero, su viudo y el director del Instituto Cervantes, y bueno, tiene poco recorrido, solamente una edición, pero sin embargo hemos visto este fin de semana como se ha cuestionado, luego parece que ha habido una rectificación, pero uno no sabe a qué atenerse, uno no entiende por qué esas dudas, por qué esas marchas adelante y detrás, pero lo que está, repito, está en la agenda cultural, en algunos casos consolidado como el Festival de Cine, o en el caso de este premio de novela, arrancando, ¿por qué cuestionarlo? ¿Por qué? Porque por el hecho de que vienen del mandato anterior, eso me parece hasta infantil, me parece de poca talla política el cuestionar las cosas que están bien hechas por el simple hecho de que vengan de otro gobierno. Yo espero que rectifique y que podamos tener la segunda edición del premio de esta escritora, de esta novelista, donde la Jaya, que amaba a Sevilla, que venía a la Feria del Libro de Sevilla, y por tanto una escritora universal, que no hay por qué cuestionar ese premio de novela en base a no sé qué argumento, en base también a una frase ya que se está muy consolidada en la boca del señor Sanz, que es que no me gusta, a lo mejor tampoco le gusta este premio de novela Almudena Grande. Ya en un poco más cercano, más personal, Antonio, el situarte en la posición, ¿cómo ha sido ese tránsito de pasar de la alcaldía y ver cómo te colocas en la bancada de la oposición, cómo te has sentido? Pues sinceramente, yo antes que alcalde o líder de la oposición, soy un ciudadano, soy una persona y por tanto no ganas las elecciones cuando, lo tengo que decir con toda claridad, yo el termómetro que veía en la calle, en distintos ambientes, en distintos barrios, es que íbamos a continuar gobernando la ciudad de Sevilla, íbamos a seguir al frente, yo de la alcaldía de mi ciudad. Y en ese sentido, pues cabe hablar de una sorpresa de lo que ocurrió en Sevilla, como consecuencia quizás de haber votado en clave nacional y no tanto pensando... Por ahí fue un poco también, ¿no? Sí, y no pensando si la ciudad funcionaba o no funcionaba, o si la ciudad merecía o tenía o reunía las condiciones para cambiar de alcalde. Yo creo que primó más las cuestiones nacionales y eso dio como resultado, el resultado que hay que aceptar, faltaría más, y ahora mismo el Partido Popular gobierna la ciudad de Sevilla. Y por tanto, para mí, en el tema personal, claro que fue difícil de digerir, porque yo pensaba seguir siendo alcalde. Lo que pasa es que cada vez estoy más animado, me encuentro más fuerte, porque me anima mucho la gente en la calle, gente anónima, que me da ánimos, que me anima a seguir desarrollando en la oposición la tarea que los sevillanos han querido, pero le puedo asegurar una cosa. En las próximas elecciones del año 27, si mi partido quiere, y hasta ahora se ha manifestado en esa dirección, yo volveré a ser el candidato y tengo el convencimiento de que volveré a ser alcalde. Si me permites una... cuando saliste del alcalde, yo creo que hubo una frase que a mí me llamó mucho la atención y que la quería compartir contigo, y dijeron es como si a un niño que saca sobresaliente le echan una bronca. Bueno, pues yo te reconozco que el ambiente que se percibía en la ciudad, desde el ámbito empresarial, sindical, ciudadano, en la mayoría de los barrios, daban por hecho que íbamos a seguir gobernando. Porque creo, sinceramente, que teníamos un buen balance. Yo he estado un año y medio de alcalde, y creo que teníamos un buen balance de inversiones públicas, de macroinversiones, pero también de pequeñas inversiones en los barrios, de esa agenda cultural que había crecido, de una apuesta decidida para los próximos años en tema ambiental, y por tanto, yo creo que había argumentos suficientes como para explicar a los sevillanos, como yo intenté, y garantizar la continuidad al frente de la alcaldía. Pero bueno, volvemos a lo que te decía anteriormente, que al final parece que pesaron más cuestiones de política nacional que políticas pensando en Sevilla. Yo tenía un eslogan del que me siento muy orgulloso, que era Sevilla y solo Sevilla. Yo hablé en la campaña de Sevilla y de solo Sevilla. Sin embargo, el hoy alcalde lo vimos en los continuos debates de campaña, como pues hablaba continuamente o de Pedro Sánchez o de Bildu o de cuestiones nacionales que sencillamente, bajo mi modesta opinión, no tocaba. Los sevillanos lo que querían era escucharnos hablar de cuál era nuestro modelo de ciudad, cuál era nuestra política para mejorar Sevilla. Yo lo intenté hacer y sin embargo el señor San, con el monotema de la limpieza, continuamente hablaba de otras cuestiones que poco tenían que ver con la ciudad de Sevilla. ¿Qué has ganado como Antonio Muñoz? Bueno, sin lugar a dudas tengo más tiempo para ver más cine, para leer mucho más, para estar con mi pareja, para estar con mi familia y para disfrutar más de la ciudad de Sevilla. No tiene nada que ver la agenda como alcalde que la agenda como líder de la oposición. De todas formas, también tengo que decir que tengo una agenda bastante apretada, incluso los fines de semana. Pero no diría la verdad si no dijera que ahora tengo más tiempo para disfrutar como ciudadano y como persona. Eso sí lo he ganado. Bueno, y el tiempo que te queda hasta llegar hasta el 27, donde ya has dicho que te presentarás y el partido también te respalda, por lo tanto te queda para disfrutar estos añitos. Antonio, es un placer como siempre tenerte aquí y nada, nosotros encantado estar en tu casa. Pues muchísimas gracias por este rato que se me ha pasado volando rápido. Eso es buena señal. ¿Habrá motivos para volver? Seguro que sí. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Nosotros seguimos adelante aquí en Soy Sevilla. Rafa, te preguntarás qué es esto. No, no es el nuevo micro que lo he cambiado. Es el premio al mejor coctelero de Andalucía. Y es que hoy busca a su dueño. Y nos hemos venido al primer concurso que se va a hacer aquí en Sevilla del mejor coctelero de Andalucía, aquí en el Montana. ¿Por qué no entramos y lo conocemos? Rafa, no sé si os acordaréis, pero estamos ahora mismo con uno de los protagonistas del primer reportaje del Soy Sevilla, con uno de los jurados de este concurso y uno de los mejores mixing master que existe en Colón. Qué alegría volver a estar contigo, volver a verte. Hola, Laura. Me ha encantado de estar de nuevo contigo. La verdad que la última vez nos quedamos con un poquito de ganas de algo más por lo que pasó. Pero bueno, aquí estamos. El día ha llegado y hoy estamos listos para pasarlo muy bien aquí en Sevilla con toda la gente. ¿Qué tal si me preparáis ahora mismo un directo, un coctel, y me vais contando qué vais haciendo? Mientras, un coctel sin alcohol, hay que remarcar, ¿eh? Vamos a hacer una versión de un clásico de la coctelería italiana que se llama Americano, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer nosotros es nuestra versión de un Americano ya que es sin alcohol. Me lo acabo de inventar, pero creo que me ha quedado bastante... Le echas ahí el poquillo. ¿Tenéis las medidas ya cogidas? Sí, sí, sí. Lo vamos a cortito. Y ya la medida cogida. ¿Tú quieres continuar? Bueno, la medida cogida lo que usamos es un shigger. Es nuestro medidor. Evidentemente, para los que no saben, esto es un shigger. Es un medidor. Lo que hacemos con esto es medir las cantidades para estandarizarlas. Javi usó una ginebra... Bueno, una ginebra sin alcohol. Eso es lo que voy a agregar. Es un vermouth sin alcohol de bergamota que antes no me salía la palabra. Ya lo salía. ¿Vale? Y ya va cogiendo ese colorcito. Ya va cogiendo colorcito. Va cogiendo un toque amargo también, refrescante. Y añadís el toque... Y el toque premium. Tónica de hibiscus. Hibiscus es una flor que también conocida como rosa de jamaica, por ejemplo, que se usa mucho en coctelería también. Rosa de jamaica, hibiscus. Y ahí para mezclarlo. Para mezclarlo un poquito, no demasiado, porque tampoco queremos que nos quede sin gas la tónica, solamente para incorporarlo. A ver si se nota la naranjita. ¿Qué te parece? ¿A que no está mal? Si no te decía que no llevaba alcohol, no te dabas cuenta. No me dabas cuenta. ¿A que no? ¿Viste? Estamos conseguidos, la verdad que estamos conseguidos. Francisco, ¿cuál sería la fotografía de la salud mental por vuestra experiencia en Avanza, por ejemplo? Creo que sería importante diferenciar lo que es salud mental de las enfermedades mentales. La Organización Mundial de la Salud en el prólogo dice que salud mental que salud en general no es solo ausencia de enfermedad, sino presencia de bienestar. Y ahí es donde creo que es importante señalar que pensamos en una patología mental como puede ser una depresión, puede ser ansiedad, pero hay momentos en los que la persona no se encuentra bien con su vida. No se encuentra satisfecha y empieza a alargarse un poco más de unos breves días, un episodio concreto en el que se encuentra mal y pasa a ser algo más grave. Ahí es cuando dar el paso de pedir ayuda es importante. ¿Estamos preparados? ¿Pedimos ayuda? Yo creo que es cierto que supongo que habrá cambiado, que vosotros tenéis el contacto diario, pero ha cambiado mucho la situación en el momento en el que le perdemos de alguna manera el miedo o el respeto a tener que pedir ayuda, porque yo creo que eso sí que ha cambiado bastante. se ha legitimado la necesidad de pedir ayuda, pero todavía sigue existiendo un patrón recurrente de ideas en el que el que pide ayuda es débil, es un débil mental. Entonces todavía escuchamos cosas en consulta del tipo alégrate, mejorate, sal, que la persona que empieza a padecer una patología entiende como ya quisiera yo si pudiera mejorar yo solo. Entonces ahí es verdad que todavía nos falta el paso de entender que es una necesidad, no un capricho en un momento determinado. Francisco, es salvando la distancia lógicamente si me permite la comparación, pero es como ir al dentista, que va al dentista cuando ya la caries ya nos llega aquí arriba. La salud mental también pasa algo parecido, es decir, ¿acudimos a los profesionales o acudimos a vosotros cuando ya realmente el problema está muy avanzado? Yo diferenciaría, hay jóvenes que muchas veces se enfrentan con una cierta frescura y afrontan no tengo problema, lo digo, depende también del ámbito en el que se muevan, depende también del desarrollo personal. Hay muchas personas que ahora sí dan el paso y dicen bueno, yo en este momento tengo un problema, un problema que quiero que me ayuden a solventar y se enfrentan y acuden a terapia y lo afrontan. En otras ocasiones tardan mucho más y es como tú decías, llegar a caries. Hasta arriba, ¿cuál sería más o menos? Supongo que será variado, pero el perfil, ¿hay algún perfil claro o reincidente por causas de trabajo, por rupturas matrimoniales o de pareja? ¿Hay algún perfil claro? Existe una cierta tendencia estacional, ahora cuando llega septiembre aparecen muchos casos de pareja normalmente, que es algo que venía sucediendo antes de pandemia, era más frecuente atender a pareja, han pasado un tiempo en verano juntos, se han dado cuenta de que existe una distancia entre ellos que se ha puesto de manifiesto durante ese tiempo que han compartido juntos en vacaciones. el patrón de los jóvenes que ahora cada vez más lo demandan, bien sea porque están influidos por las redes sociales, por lo que sí que en algún influencer que tiene fuerza y que le transmite una cierta confianza y que creo que en ese sentido las redes sociales sí aportan el hacer más natural el trabajo psicológico, la necesidad de apoyo psicológico en un momento determinado. De hecho, grandes nombres, ¿no? A lo mejor como se nos viene a la memoria, al último quizás, Alejandro Sanz, cuando publicó aquel tuit diciendo que tenía que parar, ¿no? ¿Esa sería una frase que deberíamos poner en práctica todos, lo de parar cuando está el problema avanzando de una manera que no podamos controlar? Soy humano y necesito parar en este momento. La idea es que la presión social lo que nos pide es no parar, continuar, seguir, seguir, seguir y si para pues puede pertenecer a esa parte de la población que es débil, que no se va a enfrentar a esa demanda que la exigencia, que la situación pueda tener en un momento dado de exigencia. O sea, que somos nosotros quienes somos casi nuestros culpables, ¿no? Es decir, si se puede decir, ¿no? Lo de culpable, porque entiendo que no, pero me refiero a que somos nosotros los responsables de no parar a tiempo. Creo que lo que dice es muy complicado, es muy interesante. Es muy complicado, ¿no? Es muy interesante lo que dice porque yo siempre le digo a los pacientes cuando llaman a la puerta, digo, llamar a una puerta como esta es muy valiente porque no vamos a poder trabajar con tu jefe, no vamos a poder trabajar con tu pareja, no vamos a poder trabajar con tu amigo, vamos a trabajar con nosotros mismos. Somos nosotros los que, yendo a terapia, podemos conseguir una evolución personal que nos permita estar psicológicamente más fuertes. Y es la persona que está en consulta quien desarrolla las estrategias necesarias para enfrentarse o bien para terminar con una situación que no puede continuar dándose y hay que decir, hasta aquí he llegado y es muy difícil a lo que se viene dando durante mucho tiempo, parejas de larga duración y que son parejas las que ya la pareja no goza de salud. Pues decir, hasta aquí hemos llegado es importante en un trabajo, en lo social o trabajar para solucionarlo. También es más complicado que mirar, esconder la cabeza y continuar de la misma forma. Vamos a salir a la calle si me permite ese porque hemos cogido cámara en hombro y nuestros compañeros han ido para preguntarle a la gente, han ido en el centro de Sevilla para saber cuánto es de importante la salud mental para ellos y para la sociedad. Una de las cosas prioritarias que habría que hacer es una gran inversión. Hombre, para mí es todo. Ahora mismo estoy de PME. Es muy importante, si andas jodido de salud mental te vuelves loco. Pues la verdad que es muchísimo porque al fin y al cabo quieras o no es algo que manda sobre todo en una persona. Desde el tema del COVID yo incluso mis mismas clientas en el día a día la gente estamos trastornadas, te lo digo de verdad. Se ha notado muchísimo. Uy, diferencia, pues mucha alteración. Estamos muy alteradas la gente, no estamos relajados, de verdad. Todavía, todavía falta mucho tiempo para que se borre el estigma y que lo tratemos con normalidad. La pandemia nos cambió la vida a todos el tema psicológico supongo que multiplicado por, ¿no? Quizá nos puso delante del problema realmente al cual no queríamos mirar durante mucho tiempo. Mirábamos a otra parte, no pasa nada, sigue lo que hablábamos anteriormente. En ese momento de la pandemia nos ponen al límite y es cuando tomamos conciencia de que hay que atender un área que no estábamos atendiendo. también hemos descubierto que quizás había o hay un colectivo de los jóvenes que es muy vulnerable, que es muy susceptible, realmente las redes sociales, todo ese tipo de acciones o de manejo tendemos a tener que leer desgraciadamente esas causas o una de las causas principales de la muerte, por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? O en jóvenes entre 14 y 29 años. ¿Por qué llegamos a ese extremo, Francisco? Los jóvenes soportan mucha presión y a veces creo que hay que comprenderlos. Yo pongo siempre una metáfora que es la del teléfono móvil y cuando se actualiza, nosotros no podemos hacer una llamada, no podemos mandar un WhatsApp, no podemos mirar un correo electrónico. En el cerebro de los adolescentes hasta los 25 años pasa algo similar, se está actualizando, se están creando nuevas conexiones con el área prefrontal del cerebro y eso hace que sean impulsivos, que a veces tomen decisiones un tanto difíciles, un tanto inverosímiles para un adulto. Pero claro, es que son los adolescentes, no se nos puede olvidar. ¿Crees que conseguiremos tener todos una salud mental estable, cuanto menos? ¿Caminamos eso? ¿Es utopía? Yo creo que la salud, es pensar que no vamos a utilizar nunca más los servicios de un dentista, los servicios de un fisioterapeuta, creo que es algo que estará siempre presente y tendremos que trabajar en ello, pero creo que la normalización y tomarlo como algo necesario y como algo saludable va a ser que cada vez tengamos una salud mental más equilibrada y con más capacidad. O sea, que realmente no solamente es recomendable, sino además que yo creo que es necesario, como tú decías, son unos profesionales que no hay que acudir cuando se llega en el momento en el problema que no es porque no tenga solución, solución tendrá seguro, esa es vuestra labor, pero si a lo mejor si se coge un pelín antes las consecuencias son menores, ¿no? Si llegamos cuando la sintomatología no se ha establecido, no llevas X días sin salir de casa, llevas unos días que te cuesta trabajo, pero te has dado cuenta que sobrepasa un mal ciclo, pero te puedes reponer ahí, puedes decir, yo esto con ayuda lo puedo superar, cuanto antes veamos la sintomatología y dejemos de considerarnos débiles, es el momento de ir al psicólogo como he ido al gimnasio me lastima un poco y es el momento de ir al fisio. Francisco, mil gracias por aclararnos, yo creo que nos hemos quedado con unos conceptos clarísimos y sobre todo me gusta la tranquilidad y el soseco con lo que tratas algo tan importante como la salud mental y que yo creo que es lo que al fin y al cabo hemos transmitido a la gente que nos está viendo en su casa, principalmente pienso en los padres que muchas veces acuden, entiendo también, los padres preocupados por los hijos ya que los hijos no dan el paso, no entiendo que también es un perfil que tienes que tratar, que mil gracias, de verdad es un placer conocerte. A vosotros. seguimos en este día, en este miércoles, ahora pues vamos a hablar de algo que va a pasar aquí en esta casa, bueno aquí vamos a retransmitir, aquí no va a pasar, por suerte, porque aquí no cabríamos todos, Hugo, ¿qué pasa? Buena noche, que todos aquí yo creo que no cabemos, un poquito apretadito y vamos a estar aquí, pero bueno, lo que sí vamos a hacer es a retransmitir, como les digo, lo que va a suceder el próximo domingo en Dos Hermanas, porque vive uno de sus días grandes, por no decir, el día grande, con esa romería de la Virgen de Balme, caminando, caminando, y que como decía, a partir de las 12 del mediodía nosotros estaremos en directo desde allí, desde ese cortijo de cuartos para retransmitir lo que sucede y lo que viene sucediendo es de primera horita de la mañana, en las que Dos Hermanas se vuelca con su Virgen, con su patrona, con, yo creo que es el acontecimiento importante, ¿verdad?, que vive esa ciudad, Hugo. Pues sí, es la fiesta mayor de la ciudad y así fue declarado, reconocido el año pasado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, la romería en honor de la Virgen de Balme, que es la protectora de la ciudad, la patrona de Santa Ana, es la protectora. Exacto, bueno, pues sale desde su salida, ¿no?, realmente es, yo creo que es un, bueno, quien ha vivido, quienes hemos tenido la suerte de vivir esa romería, también es verdad que por el tiempo, que el tiempo, acompaña o no acompaña, pero es un tiempo diferente, que no es el de el calor, aunque también ha habido romerías de mucho calor, pero realmente en octubre, ¿no?, que es el tercer domingo de octubre, tiene otras connotaciones, ¿no? Hombre, es una romería de, vamos a, podemos decir, del inicio del otoño, su fecha varía, precisamente, este año va a ser la fecha más temprana, entre el 15 y el 21, con la fecha, digamos, extrema, siempre es el tercer domingo de octubre, que mucha gente se confunde, preguntan, esta mañana mismo preguntaban, bueno, pero es esta semana o la que viene, porque claro, realmente este año, como que es muy pronto, pero claro, es que es el tercer domingo, porque el 1 fue domingo, pues siempre entre el 15 y el 21, y esto, como digo, la fecha más temprana, entonces, hombre, pues este año parece que hará algo de calor, por lo menos parece que se van a suavizar un poco las temperaturas, pero que vamos a seguir un poco en este calor, pero tenemos los dos extremos, o tenemos calor, o tenemos algo de lluvia, que también, bueno, pues no deja de ser propio del otoño, algún chaparrón y tal, y algunas veces, pues un poquito de fresco, pero vamos, que el tiempo realmente, como decían las crónicas antiguas de la romería, que venían en los periódicos, el tiempo acompañando a la Virgen no es ninguna molestia ni ningún inconveniente. Al contrario, yo creo que la gente vive, o se vive de una manera diferente, dos semanas, bueno, todos estos actos, que el domingo culmina, lógicamente, con esa romería, pero ya lleváis tiempo trabajando, yo creo que saludemos juntos, que tú no lo sabías, pero yo te lo voy a presentar ahora, a quien vamos a ver en pantalla, y que fue la encargada de presentar, una compañera que quiero yo mucho, Mariana Molina, que debe estar por ahí en la radio, Debe estar... ¡Ay! No te he escuchado aquí, pero a ver si mis compañeros... Ahora sí, ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, guapa? Pues mira, muy bien, aquí estoy sentada en el estudio de Carlos Herrera, en la silla de Carlos Herrera, tranquilamente, que como ya se ha ido, pues puedo estar ocupando perfectamente el estudio, y bueno, tenía que hacer algunas cosillas, y he decidido quedarme, porque hablar de mi pueblo y hablar de Balme, para mí no hay mejor momento. Pues eso es, porque precisamente decía que arrancaban el pasado domingo, ¿no?, donde tú tuviste una parte importantísima, en esa exaltadora, vamos a llamarte exaltadora, la exaltadora, Mariana Molina. Exaltadora, conductora, yo qué sé, porque hay quien me llama pregonera, pero Dios mío, tampoco es eso, pero bueno, hicimos un acto muy especial, es verdad que el comentario después general, entre todos los pregoneros que estuvieron, que estuvieron además, magníficos, fueron pregoneros, fueron nueve pregoneros, estuvieron magníficos, y algunos decían, es que hemos hecho historia, hemos hecho historia, porque es algo que no se ha hecho nunca, y que difícilmente puede arrepentirse, al menos yo creo que nosotros no lo vamos a conocer, y fue un acto precioso, y fue un acto precioso, donde todo el mundo puso su grano de arena, y quedó, pues yo creo que, yo no sé, Hugo, si habrá recibido muchas o pocas felicitaciones, pero yo he recibido muchas. Hugo, pues sí, no es por regalar los oídos, que no es el caso, por supuesto, pero sí que hemos recibido muchas felicitaciones por el acto, porque era algo que, como ha dicho Mariano, no habíamos hecho nunca, y nos lo planteamos este año un poco como colofón a la clausura del año jubilar, por ser un momento muy especial, nos acompañó el señor arzobispo, don José Ángel, que no se había quedado nunca a un pregón de Balme, y aunque esto no era exactamente un pregón, pero bueno, como también lo hemos denominado coloquialmente, era como un pregón de pregones, era rescatar textos de pregones antiguos, y ponerle voz en la voz de, o en las voces de pregoneros de, bueno, que sí están vivos, aparte de también, pues combinado con música y con textos poéticos, y la verdad que resultó un acto bastante emotivo, vamos muy emotivo, yo creo que sobre todo para Mariani muy emotivo, Mariani fue emotivo, y que la verdad que se notó además también ya desde el punto de vista de su profesionalidad, pues como lo condujo de bien, porque temíamos que se nos fuera de tiempo, y todo lo contrario, estuvo muy medido y muy comedido, Mariani tiene una regla que no te puedes imaginar, ella tiene una regla de medir que no te puedes imaginar, nosotros la hemos visto desde que se lo propusimos, que lo cogió con mucha ilusión, pero nos ponía de ver y estábamos, totalmente bajo esa regla, que es lo bueno, porque si no, mandando Mariani, venga ya no te creo, venga ya no te creo, oye como que no, además es que el día, el día de autos, el domingo, se dijo, y yo, se lo dije al hermano mayor, le dije, Hugo, vamos a empezar a las 12, esté quien esté, y me da exactamente igual, pero a las 12 se empieza, porque a las 2, esto está terminado, y a las 12 de las 5 estaba todo en un allí reunido, departiendo un ratito y tal, y dije, señores, tienen ustedes 5 minutos para terminar de departir, de departir, porque empezamos, incluido el arco gris, y fue el primero, el primero que me lo dio. Muy bien, Mariani, Emil, gracias por estar este ratito con nosotros, felicidades también, te invitamos a que tú vengas un día, que tengo muchas ganas de compartir contigo también mes aquí, mes en mantel, y mantel si quieres te pongo yo el mantel también, y nos comemos algo que nos traigamos. Por supuesto, estaré encantada de estar con vosotros, y a mi querido hermano mayor, decirle una vez más, que gracias por haberme hecho partícipe, de este acto tan histórico, tan único, pero sobre todo tan emotivo, y tan importante para mí como Nazarena. Muchas gracias a ti siempre, un beso. Un beso, un abrazo. Adiós compañera, adiós amiga. Un abrazo, adiós, adiós. Bueno, pues es la voz de Mariani Moria, que siempre estamos acostumbrados a escucharla, en esta ocasión además verla, y bueno, ese era el primer pistoletazo de salida, de todas las celebraciones que tiene pendiente, ¿cómo definirías Hugo tú el Balme? Es difícil la pregunta, pero... Bueno, pues mira, ahora que ha salido, ha estado con nosotros Mariani, ella dijo que no se puede definir, que hay que vivirlo, entonces yo me quedo con eso, a mí me dicen, ¿cómo lo defines? Pues no sabría, yo no tendría palabras de, hombre, se puede hacer como una redacción o algo para explicar en qué consiste la romería, pero sería una cosa como muy descriptiva, entonces hay que vivirlo, hoy afortunadamente quien no conozca la romería de Balme puede acceder a muchos recursos, a través de internet, redes sociales y demás, y puede hacerse una idea de la explosión de júbilo, de colorido, de alegría que es la romería, y también los contrastes que tiene, porque la romería tiene lógicamente, es una fiesta, por supuesto, es una fiesta donde se aúna la devoción y también la lógica alegría que tiene que ser, es un día grande para nuestro pueblo, como decíamos antes, es un día en el que acompañamos a la Virgen, o la Virgen nos acompaña, porque realmente nosotros vamos y venimos con ella, tú sabes que la conoces, que en Dos Hermanos hay mucho celo con esto, con la Virgen de Balme, que no queremos que se nos quede por ahí, cuando se creó la romería además estaba muy claro que la Virgen iba a su ermita, pero volvía el mismo día, por eso desde su origen la romería es de un solo día, que esto es otra cosa que llama la atención, porque es una romería muy intensa, empezamos a las 6 de la mañana con la misa de Romero, y cuando nos recogemos son las 12 de la noche, incluso más, el año pasado se desbordaron los horarios también, porque era la primera romería después de los dos años de la pandemia, y la verdad que fue en todos los sentidos un desborde. Si tuvieras que elegir un momento más allá del propio de la salida, que entiendo que es el más emocionante o el más emotivo, siendo hermano mayor y siendo nazareno, yo creo que ese momento, pero ¿tendrías algún especial tuyo personal? Bueno, a mí me gusta mucho el camino de regreso, el camino de vuelta, desde que la Virgen sale en torno a las 6 de la tarde de la ermita, cuando está ya cayendo la tarde, el sol tiene un lado muy especial, la luz esa de los rayos del sol declinando, que acompaña todo lo que es la salida desde la ermita, hasta que ya enfilamos otra vela que conocemos como la carretera vieja, la carretera antigua de dos hermanas a Bellavista, o en este caso de Bellavista dos hermanas. Y ese es el momento que a mí más me gusta. Por supuesto también, especialmente emocionante siempre el momento en el que la Virgen llega a la ermita. Ese momento es el culmen de la romería realmente, porque la romería se hace para recordarnos que el origen de Balme está allí, con la invocación de San Fernando, bueno, ahora va a ser 775 años en el mes de noviembre, y en ese lugar histórico donde tenemos esa capilla, que nos recuerda la reconquista de la ciudad, la recuperación del culto cristiano, y como San Fernando cumple su promesa después de haber invocado la protección de la Virgen, el valimiento de la Virgen, y deja allí la imagen que hoy tenemos. Que estuvo allí durante siglos, hasta que en el siglo XIX, la fuerza del corazón de los nazarenos consiguió que se quedara en el pueblo, cosa no frecuente. Y entonces, bueno, pues a raíz de ahí se decide, a finales del siglo XIX, hacer esta romería. Pero una romería eso de un solo día, vamos con la Virgen, volvemos con la Virgen. Uno de los elementos diferenciadores de la romería de Balme es precisamente el engalanamiento que tiene, la propia carreta que lleva a la Virgen, que ya se ve, lo estamos viendo ahí en las imágenes, que va cambiando cada año con esas flores de papel rizado, que en fin, que son trabajos de tanto la galera, también con el tamaño, también he tenido oportunidad de hacer y ver. Es que yo creo que el Balme no solamente es ese día, es que a mí me llamó muchísimo la atención eso, cómo eran los preparativos, y que realmente era todos los días desde esa vivencia de los grupos de amigos, de las asociaciones, y haciendo lo que estamos viendo. Sí, sí, una auténtica maravilla. Bueno, hay una canción, un tema del coro nuestro, que también tiene mucho prestigio y fama merecida, porque cantan estupendamente, grabaron un disco también hace unos años, en fin, y que dice que Balme es todo el año, y es verdad, es que Balme es todo el año, no solo ya porque, bueno, la presencia de la Virgen, pues, evidentemente, es diaria y cotidiana, no solo en la Iglesia, sino en cada uno de nosotros y en nuestras casas, pero que para todos estos, bueno, los grupos, las personas, las familias que hacen las carretas y las galeras, pues, todo el año. Termino una romería y ya están pensando en cómo va a ser el exorno del año siguiente, ¿no? Y desde, bueno, pues, prácticamente desde Navidad o desde que pasa Navidad, pues, se están haciendo ya flores, ¿no? Claro, claro, porque esto es de su trabajillo, ¿eh? Que lo tiene, que lo tiene. Que lo tiene, lo tiene. Y, vamos, y de hecho, en estos días todavía se siguen ultimando, ¿no? Porque los detalles son hasta el último momento prácticamente. Hasta el último, y después también la gente como va también a Tavia, ¿no? Es decir, que también hay mucha gente que participa. Yo creo que siempre dos semanas he tenido ese toque de distinción, si me permite, sin agravio comparativo con otras poblaciones, lógicamente, pero sí es verdad que hasta la propia romería, en las ferias también se ve. O sea, siempre ha tenido un mimo especial, en una puesta en escena diferente, ¿no? Siempre ha acompañado esa elegancia, ¿no? Esa forma de andar. Esa es la palabra. Una romería, siempre se caracteriza por ser una romería elegante, pero esto desde sus propios orígenes, las descripciones que hay de, por ejemplo, de los años 20, que fue una época muy interesante en la romería, ¿no? Cuando, además, estaba muy, muy vinculada a Sevilla, ¿no? Era considerada una fiesta más del calendario sevillano, ¿no? Sevillano de la capital, me refiero, ¿no? Y se caracteriza por eso, por la elegancia y por la distinción de los romeros, ¿no? Y de la propia estética de la romería, ¿no? Bueno, nosotros estaremos, como decía antes, a partir de las 12 del mediodía, estaremos un poco llevando, a través de las voces que nos van a acompañar, lo que va a suceder o lo que ha sucedido desde primeras horas de la mañana, desde esa misa, con la salida de la Virgen de Balme, y que, a partir de las 12, como digo, estaremos en directo desde allí, desde Cortijo de Cuartos. ¿Cómo sería, cómo le haríamos una invitación, Hugo, a la gente que no... Aparte que vaya para allá, porque hay que verlo, y como luego lo redifundimos, que no pasa nada. Si no lo ven en directo, luego lo van a poder ver por la noche, o sea que no hay ningún problema, pero hay que vivirlo, ¿no? ¿Esto? Hombre, a mí me parece una iniciativa y una idea muy interesante, muy bonita, esa retransmisión que vais a hacer y que se ha planteado de esa manera, porque, a ver, claro, como he dicho, nosotros vamos con la Virgen o la Virgen viene con nosotros, ¿no? Pero muchas personas no conocemos el... Yo, por lo menos, no lo he vivido nunca. Cómo es la espera allí en el Cortijo de Cuartos, en el entorno de la ermita, a la llegada de la carreta de la Virgen y del resto de cortejos que la acompaña, ¿no? Entonces, me parece que esa expectación que hay en ese tiempo de espera, pues puede ser bonito reflejarlo y transmitirlo a través de las imágenes, ¿no? Y cómo se va esperando, ¿no? Yo, por lo que sé y que me cuentan, bueno, allí nosotros disponemos una pequeña zona para que se puedan poner velas de promesa a la Virgen y me consta que desde antes de que llegue la Virgen, pues hay muchas personas, muchos devotos que están esperando y poniendo ya esas velas de promesa, ¿no? Entonces, todas estas cosas son muy bonitas, ¿no? Y que se reflejen, que se vean, pues también me parece... Que yo recuerdo, creo que no se había hecho nunca, porque sí se había dado en directo la salida, incluso la entrada en otras épocas, pero la llegada allí a Cuartos, quizás, quizás alguna vez, en alguna, me parece que en Onda Giralda cuando insistió, me parece que alguna vez lo hicieron, no recuerdo muy bien de memoria, pero no es frecuente, con lo cual yo os felicito y os agradezco que hayáis tenido esta iniciativa. Pues nada, nosotros estaremos encantados de llevarlo y después, como tú, lo estarás viviendo allí en directo y nosotros estaremos allí, luego por la noche lo ponemos en redifunción y se acabó y así lo bebimos dos veces. Muchísimas gracias, nos vemos el domingo, así que da mucha suerte y ánimo con lo que queda, que ahora viene una recta buena hasta el domingo. Pues muchísimas gracias a todos y allí os esperamos. Allí estaremos, muchísimas gracias. Bueno, pues eso será el domingo, esa romería, que Sevilla se va a convertir en Nazaren a través de esta televisión, de 101 Televisión, así que nosotros estaremos encantados de estar allí. Nos vamos a ir, en un ratito están aquí sentados en esta mesa, el grupo Tu Otra Bonita, pero antes de eso nos vamos a ir hasta, creo que está en el ayuntamiento, Alejandro Viera, que ha estado en la presentación esta misma mañana de esa conmemoración, de ese Día Internacional de Donación de la Médula Ósea. Alejandro, ¿qué tal? El Centro de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla ha celebrado con motivo del Día del Donante de Médula Ósea la campaña Match Tour. Se trata de una iniciativa nacional ideada por el Ministerio de Sanidad para captar un mayor número de donantes. En Sevilla se podrá donar en el patio de la Fundación Cajasol. La concejala de Salud, Silvia Pozo, ha asistido al acto conmemorativo que se ha celebrado en el teatro de la misma fundación. En este, el Centro de Transfusión ha entregado premios a colaboradores o asociaciones entregadas a la causa. En este acto conmemorativo hemos podido conocer a Raúl, un chico joven que fue transplantado hace unos años y que ha querido formar parte de este evento para agradecer a los donantes su solidaridad. Han comentado que aquellos que se sumen a donar podrán disfrutar de toda una programación de animación infantil, conciertos y concursos por la tarde. Además, han confirmado que habrá un espectáculo en la Plaza de San Francisco. El Centro de Transfusión ha asegurado que Sevilla afronta este día con un objetivo firme, llegar a las 500.000 donaciones en España. Nuestro país cuenta con más de 480.000 donantes de médula. Recordar que puede donar médula ósea a cualquier persona sana de entre 18 y 40 años sin enfermedad susceptible de ser transmitida al receptor ni patología que pueda poner en peligro la salud del donante a causa del proceso de donación. Muchas gracias, Alejandro. Vean esto. Bueno, pues es la música de quienes están aquí sentados. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Es un pambinero que son muy mostachones de Utrera. Hemos lanzado la pared y no hemos venido corriendo para acá. Bueno, tú otra, bonita. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues bien, fenomenal. Feliz Alberto, ¿todo bien entonces? Encantado. Perfecto. Liados, ¿no? Porque lleváis un día que pa' qué, ¿no? Sí, lleváis un día bueno. Y para apoyaros en la pared, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, aprovecha ya que se... Van a quedar hartitos, va a quedar hartitos a toda Andalucía de nosotros con la pared. Madre mía. No creo, no creo, no creo. Ya os digo yo que no. Bueno, bienvenidos a 101 Televisión. El templo casi de la música que tenemos aquí en este rinconcito. Contadme un poquito. Bueno, estamos presentando esta pared. Contadme un poquito, doctor. Pues nada, aquí estamos, que acabamos de lanzar este single, como tú has dicho, que es la pared. Que, como ahí se ve en el vídeo, ¿no? Que empieza con una imagen de Bambino, ¿no? Porque intenta ser una continuación de esa maravillosa pared de este artista tan fabuloso. Y, bueno, queremos contar aquí que, a pesar de que el amor tiene muchos obstáculos y barreras para conseguir muchas veces lo que quieres, pues que se le puede dar una vuelta de tuerca para derribarlo y que si es de una manera que es bailando, pues qué mejor, ¿no? Mejor todavía. Y otra frase maravillosa, como el techo de menos, de Kiko. Vamos, estáis mezclando los más grandes ya, ¿eh? Claro. Y la verdad es que, bueno, muchas veces, bueno, Héctor, que es el letrista, hay veces que sí que utiliza trozos o tal, tanto de algunas veces de nuestras canciones, o en este caso, como lo de Bambino. Al final tenemos ahí muchas influencias y frases de gente que son muy buenas. Que son buenas, ¿no? Claro. Total. Bueno, contadme un poquito, ya hay muchos años ya, porque ya son años. Ya son años. Ya tenemos un poco de perspectiva, ¿eh? Va empezando, ¿no? Pero, bueno, estamos encantados. Yo creo que la banda está viviendo un momento buenísimo ahora y que después de tantos años trabajando en ello, pues, al final vemos un poco la luz, ¿no? Al final del túnel y, bueno, lo estamos disfrutando muchísimo. Porque, bueno, si entiendo que la manera de masticar todo esto, porque esto hay que masticarlo, vosotros es un proceso lento, no habéis sido un grupo de llegar y pegar y, bueno, tampoco lo queréis, supongo, ¿no? Bueno, no nos lo hemos encontrado, ¿no? Quizás si hubiéramos pegado el bombazo hubiéramos dicho, qué maravilla, ¿no? Ojalá esto, ¿no? Porque ha habido mucha carretera. Es verdad que en este camino, pues, lo hemos disfrutado mucho. No te puedo decir otra cosa. O sea, hemos tenido ya no solo en el plano musical, sino en el personal, nos ha hecho crecer muchísimo. Y quizás cambiaría alguna cosa por decisiones que hemos tomado nosotros que no han sido las correctas, pero cómo ha sido el desarrollo y el crecimiento de la banda no cambiaría nada. Porque, entre otras cosas, nos ha permitido estar diez años. Es decir, no es fácil cuando una banda lleva diez años en el plano. Vemos muchas bandas que aparecen, que dan el subidón. Nos hemos encontrado con muchísimas, ¿no? Que dan el subidón y luego, ahora lo veníamos hablando en el coche, y luego desaparecen, ¿no? Y decíamos, coño, cómo ha sido. Sí, pero era eso a lo que iba, porque quizás en este tiempo ya tenéis esa perspectiva y os hace, precisamente, eso, tener ahora un poco como el espejo retrovisor y mirar para atrás y ver que hay compañeros que, bueno, por una razón o por otra, quizás hayan tenido posiblemente, a lo mejor, un pit mucho más, pero que después se desvanece, ¿no? Vuestro caso es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es la madurez, ¿no? Es difícil. También, al final, un grupo, al final, lo conforman muchas personas, muchas veces con diferentes tipos de vista y, al final, los años pesan, ¿no? Y, bueno, pues hay veces que llega un momento, yo creo que cada vez hay menos grupos, ¿no? Que cada vez hay más solistas, si te fijas, ¿no? Y, bueno, al final, la convivencia, pues ha hecho que nos quedáramos, Héctor, Alberto y yo, con el proyecto. Sí, porque empezasteis 500, ¿no? Tenemos 5, han pasado varias personas, tenemos ahora un equipo de gente que es como si fuera tú otra bonita también, pero sí que es verdad que somos nosotros los que, al final, llevamos tantos años de constancia y, la verdad, parece que no, pero nos llevamos bien, ¿no? Que yo creo que eso es importante, ¿no? Que si no, no dura 10 o 12 o 15 años, ¿no? Esa buena relación, saber cada uno dónde se encuentra el grupo, qué es lo que aporta, qué es lo que tiene que hacer y yo creo que lo llevamos genial. Oye, en el escenario donde quizás tengáis el punto referente y por eso estáis ahí, ¿dónde estáis? Cuéntanos un poquito cómo es vuestro, porque vais a hacer una gira, ¿no? De décimo aniversario, ¿no? Sí. En tres plazas. Vamos a hacer Sevilla el día 9 de noviembre, 29 en Madrid y el 30 en Barcelona. Y, bueno, es un poco la gira de décimo aniversario, volver un poco a los inicios. Lo vamos a hacer los tres solos, dos guitarras y un cajón, volviendo un poco a rebuscar canciones que se han quedado un poco atrás. Y, bueno, nuestros directos siempre tienen que ser enérgicos y lo que intentamos es que la gente lo disfrute muchísimo y cuando se vaya a su casa se vaya con la sensación de que se lo ha pasado muy bien y de que quiere más. ¿Buscáis o estáis más a gusto en ese formato más pequeño, Héctor? Bueno, disfrutamos las dos maneras de la banda. A mí me gusta mucho porque creo que es como se ve una banda en esencia. Y sobre todo porque tenemos la virtud de que nosotros lo que es en el disco, tanto tocándolo yo solo con la guitarra, como los tres, como los seis, suena a tu otra bonita y eso es algo que tenemos que aprovechar y que creo que la gente agradece de nosotros. Oye, ¿cómo veis el panorama, vuestros compañeros de batalla, compañeros de viaje, cómo está la música en este país? Yo creo que… Hay de todo. Hay de todo, pero creo que tenemos bastante suerte de compartir además con todo el mundo que compartimos. Creo que la música en España está gozando de un buen momento. O sea, creo que hay grupazos y nosotros además, o sea, yo por ejemplo, escucho casi toda la música que escucho es de contemporáneos nuestros, ¿sabes? Porque me gusta, me gusta lo que hacen, me gusta escuchar lo que aportan y me parece genial, vamos. Bueno, hay veces que es difícil darte visibilidad, que bueno, pues al final hay muchas bandas con mucha calidad que al final se quedan en el camino porque no han conseguido llegar a poder vivir de la música y hay muchos compañeros también que no han continuado, que se quedan porque realmente es difícil. A veces como falta ese último paso, es decir, ya está. Pero bueno, yo creo que nosotros estamos en un muy buen momento y bueno, como siempre dice Héctor, pero hay que buscar… Exacto. Que tenéis buenas colaboraciones también, estáis en Tobleto-Monchinova también ahora, realmente buscáis también unos compañeros de viaje que aportan mucho, ¿no? Bueno, casi todas las colaboraciones son amigos, te tengo que decir. Han salido de una manera natural y por conversaciones o charlas o presentarles la canción, pues hemos querido colaborar y así ha salido, ¿no? Creo que es de… lo dice muchas veces Félix, creo que es la parte más enriquecedora que nos vamos a llevar de la música. En compartir canciones, compartir una… hacer… yo soy el compositor de casi todas las canciones de la banda y es como una hija, ¿no? Es que es algo que quieres de verdad y que alguien la quiera compartir contigo y que sea gente que admiras y que admiras cómo hace su música es realmente algo bonito, ¿eh? De verdad lo… igual que cuando te dicen que no quieren colaborar contigo, es algo jodidísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También me acaba de… tiene que haber de todo, por supuesto. De todo hay, de todo hay. Bueno, antes de terminar, ¿tocamos entonces algo o qué? Bueno, vamos a tocar un trocito de la pared, ¿no? Claro, aunque se pasa, no, a lo que quieras tú o yo. Vamos, vamos a escuchar. Para acabar la noche. A ver, espérate, ten cuidado que eso tiene rueda, ¿eh? Que puede acabar en… Ahí, ahí estoy. Ahí está parado. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vámonos? Ahí está la pared que se para ti ni la mía. Yo te quería que se levaste. Que perdimos lo nuestro, que era perfecto y ahora lo pienso otra vez. Que me muero de celo, que te echo de menos, que mi alma está rota. Y la pared que se para tu vida y la mía, hice una ventana por la que volé. Me esperaba despierta y con una avioneta yo me estrellé en mi pie. ¿Qué le tengo que hacer si me hace sentir sin ti no puedo vivir? No, no, ya está, ya está. Que si la quiere que la escuche. ¿Qué quiere que… ¿Qué me ha liado pronto? Me ha liado pronto. Oye, muchísimas gracias por este regalo. Yo creo que para un artista no hay mejor forma de agradecer, y en mi caso, no por artista, sino por agradecimiento el que nos hayáis regalado este ratito que es vuestro arte y me ha encantado conoceros, de verdad. A nosotros lo que más nos gusta es esto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, esto es lo que ha dado de sí la semana. Una semana incluso con un día festivo por ahí por medio, pero la verdad que hemos disfrutado de lo lindo y hemos vivido momentos únicos, como siempre en Soy Sevilla. El lunes, a partir de las 9, más protagonistas y más Soy Sevilla. Chao.